En el marco de la inauguración de la 80 edición de la Feria Nacional de la Plata, el secretario de Cultura, Mauricio Leiva Castrejón, anunció que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, decretó como Patrimonio Cultural Tangible a la Orfebrería, como parte del reconocimiento a esta actividad económica preponderante en Taxco de Alarcón. En representación del gobernador, Héctor Astudillo Flores, el secretario de Cultura, Mauricio Leiva, indicó que esta declaración se decidió en respuesta al planteamiento que hicieron los plateros debido a que la minería y la platería es la actividad primordial en Taxco. El funcionario estatal dijo que este decreto marcará un parteaguas para la orfebrería de Taxco. En su turno, el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, sostuvo que la unidad de la sociedad quedó de manifiesto tras el sismo del 19 de septiembre, aunado a un gobierno que responde eficazmente. Expresó su gratitud al gobernador Héctor Astudillo por el apoyo brindado para salir juntos de la adversidad y reiteró que Taxco de Alarcón está listo para recibir a visitantes y turistas en eventos como la Feria Nacional de la Plata. Esta feria se llevará a cabo del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Previamente realizaron un recorrido por la exposición de las piezas que participaron en el concurso nacional de platería, donde el galardón nacional fue para Juan Carlos Benítez.